Ascensor, bajando, hay estiración, bajando, perdón, las puestas se cierran, y baja, y baja el sol, que aún. Vídeo que no tiene sentido, pero mola. Aquí tenemos a... Bueno, se abre. ¿Lo vas a ver con la cabeza, tío? Ah, aquí tenemos un extintor, cuando pasa un incendio, pues se fea esto y se apaga la luz. Bueno, vamos, adiós, chicos.